Hace unas semanas, una gran empresa española, nacida en Cartagena, anunciaba la congelación de inversiones estratégicas para nuestra ciudad, estratégicas para nuestra región, estratégicas para nuestro país, a causa de la inseguridad jurídica y de la subida de impuestos. El problema es que esa inseguridad puede agravarse. Las empresas, por supuesto, como los ciudadanos, necesitamos una ley clara que se aplique a todos por igual y que no cambie de forma arbitraria a conveniencia de nadie. Las empresas serias buscan países serios, países serios y seguros. Un país que no castiga el delito si no le conviene a un Gobierno no es un país serio. No hay ninguna seguridad si dos partidos pueden acordar elegir qué delitos se borran de los archivos de los jueces y de la policía. Romper la igualdad ante la ley también tiene graves consecuencias para la inversión y para la generación de empleo. Y aún tenemos que ver el impacto que puede tener los fondos europeos de los que dependen tantos proyectos de nuestro municipio. Se abren en Cartagena enormes posibilidades. Lo sabéis, estamos trabajándolo con vosotros. Basadas en la modernización tecnológica, en la transformación energética, en el turismo ambiental y cultural, con proyectos basados en las nuevas industrias como Barlomar, como Caetra, reconocido esta noche. Creemos en esos planes. Creemos que esos planes nos pueden ayudar a transformar nuestra economía. Por eso es especialmente urgente afianzar la seguridad jurídica y demostrar que somos dignos de la confianza de los inversores. Hoy hemos aprobado ya las rebajas fiscales. En un escenario, como sabéis, de máxima dificultad, pues hemos hecho lo que hemos podido. Hemos contribuido a generar esa estabilidad, esa confianza y seguridad necesaria. Este mismo mes aprobaremos el presupuesto para 2024. Y sin duda, dentro de pocos meses, espero, querida presidenta, que aprobemos el Plan General de Ordenación Urbana, con vuestra ayuda y con vuestra colaboración. 26 ediciones ya en las que desde COEX se reconoce y se agradece el trabajo de empresarios, de personas, de instituciones, que cada día arriesgan a dar un paso al frente por generar puestos de trabajo, por crear oportunidades, por hacer que Cartagena, que la comarca, que la región y que España cada vez progresen. Lo hacen en un contexto en el que la situación es muy desfavorable. Por el contexto político, porque hay un gobierno en la nación que se dedica a señalados empresarios y porque ese mismo gobierno no adopta ni una sola medida para poder mejorar e impulsar el tejido productivo ni de Cartagena, ni de su comarca, ni de la región, ni tan siquiera del país. Y por eso es importante que hoy en actos como este seamos conscientes del valor que aportan los empresarios, los emprendedores en Cartagena, en nuestra región y en nuestro país. Y cómo ellos también necesitan seguridad jurídica. Una seguridad jurídica que estamos viendo cómo salta por los aires, cómo salta en mil pedazos. Hoy lo veíamos con ese acuerdo entre el Partido Socialista y los separatistas catalanes, veíamos cómo a partir de esa ley de amnistía nada será igual. No habrá Estado de Derecho en nuestro país, no lo va a haber. Ya los españoles no van a ser iguales, los territorios no van a tener tampoco igualdad frente a la ley. En unos sitios se va a exigir que se cumpla la ley y en otros no. Somos muy predecibles y creo que esto es un valor en los políticos. Vamos a seguir bajando impuestos, vamos a seguir simplificando los procedimientos administrativos y vamos a seguir haciendo que la región de Murcia sea un espacio amigable para captar inversiones. De hecho, fíjense, en los últimos cuatro años desde el gobierno regional se ha ayudado con 50 millones de euros al tejido empresarial de Cartagena y de su comarca y han conseguido movilizar más de 250 millones de euros en inversiones y crear más de 1.400 puestos de trabajo. De la misma manera hemos conseguido captar a través del gobierno regional 35 proyectos que también han movilizado 515 millones de euros en inversión en la comarca. Pues esto es una gala donde premiamos a nuestros empresarios excelentes. ¿Por qué? Porque son excelentes y necesitamos poner en valor y reivindicar la figura del empresario, de lo que es y de lo que aporta a la sociedad. Llevamos cuatro años sin celebrarla, la pandemia nos pilló por en medio y hemos decidido volver porque en las circunstancias actuales creemos que es muy importante y muy necesario comunicar a la sociedad qué hacemos, qué somos, cómo contribuimos y cómo conseguimos que ese estado del bienestar que todos tenemos, disfrutamos carreteras, disfrutamos de hospitales, disfrutamos de educación, todo eso se consigue gracias a la aportación que realizan siempre los empresarios.